Hey, ¿qué tal? Estás en NotiVinex y estas son las noticias más importantes del día en Venezuela. Como siempre en la esquina superior derecha del video, tenemos la tasa de cambio del dólar del día de hoy. Ya sin más dilación, comenzamos. Asamblea Nacional Chavista suspende a diputados suplentes por apoyar a Israel. En una reciente sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Chavista, la ridiculez de presidente, el impresentable Jorge Rodríguez propuso la suspensión de Octavio Reinaldo Horta González, diputado suplente por el estado Carabobo, por un periodo de 12 meses. La medida fue respaldada por la mayoría del chavismo con el apoyo de la Alianza Democrática. La razón de esta suspensión se basa en lo que Rodríguez describió como extralimitación de las funciones parlamentarias de Horta González. La Asamblea Nacional tiene la potestad de establecer sanciones en caso de que una diputada o un diputado incurran en una violación de su propia condición, en una extralimitación. En particular, mencionó que Horta González enfrenta un juicio por estafa en Portugal y una denuncia de abuso doméstico. Ya hemos venido haciendo seguimiento a una serie de situaciones altamente preocupantes, como por ejemplo el juicio que se le sigue por estafa en la República de Portugal, o por ejemplo la denuncia que fue introducida por parte de un familiar señalándolo, acusándolo de abuso doméstico. Sin embargo, lo que desencadenó la suspensión aparentemente fue la expresión de apoyo de Horta González a Israel en el conflicto con el grupo Hamas en la Franja de Gaza. En su cuenta de la red X, publicó lo siguiente con una bandera que entiendo yo es una bandera de Israel. Como integrante de la Comisión de Política Exterior del Parlamento Venezolano, condenó firmemente los ataques y asesinatos de israelíes por terroristas del grupo Hamas. Rodríguez aclaró que solo los diputados principales forman parte de las comisiones parlamentarias de la Asamblea Nacional y criticó a Horta González por publicar una mentira en un tema tan delicado. Los miembros de las comisiones permanentes son diputados principales de la Asamblea Nacional. Y este señor, en una situación tan compleja y en una situación tan dolorosa como la que vive actualmente el pueblo palestino, se arroga la condición de miembro de la Comisión de Política Exterior para publicar una mentira. Horta González fue electo como diputado suplente en 2020 a través de la lista de la Alianza Democrática, ya ha estado involucrado en cuestiones controvertidas relacionadas con sus actividades en Portugal, incluyendo la movilización de grandes sumas de dinero en cuentas bancarias vinculadas a la corrupción. ¡Alto! Si te gusta lo que ves, te informa o al menos te entretiene, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de Notivinex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos nuevo video. O si prefieres, puedes seguirnos en TikTok o en Instagram, donde subimos resúmenes a diario de los videos largos que subimos aquí. Sin más, continuamos. Régimen chavista rinde cuentas ante la ONU. Este martes se llevó a cabo un diálogo crucial entre el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el régimen de Maduro. Durante la reunión, los representantes de la ONU denunciaron una serie de violaciones a los derechos humanos que afectan a los habitantes de Venezuela. La delegación venezolana en el evento está encabezada por la ridiculez de ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, y la ridiculez de fiscal, Tarek William Saab. El comité subrayó que continúan recibiendo información preocupante sobre el uso continuo de torturas y malos tratos para obtener confesiones e información, con especial énfasis en la impunidad que rodea estos casos. El fiscal Tarek William Saab desestimó las cifras presentadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales, alegando que fueron sacadas de Twitter. En una primera intervención, los delegados de la administración de Nicolás Maduro, argumentaron que Venezuela ha sido objeto de agresiones por parte de Estados Unidos y que siguen siendo garantes de los derechos humanos en el país. Antes de la reunión, el canciller Gil destacó en sus redes sociales que Venezuela presentaba su quinto informe periódico ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, mostrando los avances, logros y desafíos en el país en esta área. Afirmó el compromiso de Venezuela con el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Sin embargo, varios miembros del Comité expresaron su preocupación por las violaciones de derechos en Venezuela, instando al gobierno venezolano a no tomar acciones contra las personas defensoras que proporcionaron información al Comité, y subrayó que las sanciones no eran tema de discusión en esta evaluación. El Comité hizo especial énfasis en su preocupación por la falta de independencia del defensor del pueblo y la falta de confianza en esta institución. Según Bloomberg, estas serían las condiciones para que el gobierno de Biden alivie sanciones al régimen. Según la agencia Bloomberg, Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro estarían cerca de alcanzar un acuerdo que establece las condiciones para las elecciones presidenciales de 2024 y el alivio de las sanciones. Fuertes cercanas a las conversaciones indican que la Casa Blanca estaría dispuesta a flexibilizar algunas de las sanciones a Venezuela a cambio de condiciones democráticas en las próximas elecciones. El acuerdo informal propone el levantamiento parcial de las sanciones petroleras y bancarias por parte de Estados Unidos, siempre y cuando el chavismo anuncie medidas para garantizar elecciones más democráticas. Uno de los puntos cruciales es la eliminación de la inhabilitación de candidatos opositores, lo que abriría la posibilidad de postulación para figuras destacadas como María Corina Machado o Enrique Capriles. Una vez se cumplan estas condiciones, Estados Unidos levantaría las sanciones impuestas al Banco Central de Venezuela, lo que permitiría al gobierno de Maduro acceder a al menos 3 mil millones de dólares retenidos en cuentas bancarias en Europa. Además, se considera la posibilidad de levantar sanciones personales a miembros del círculo cercano de Maduro, aunque no se espera que esto incluya a Alex Saab, detenido en Estados Unidos desde 2021. Si el plan avanza, se espera que el chavismo alcance acuerdos con la oposición de cara a las elecciones presidenciales. Las fuentes sugieren que ambas partes buscan cerrar este acuerdo antes de las primarias programadas para el 22 de octubre. Canadá aceptará refugiados de Colombia, Haití y Venezuela. Canadá ha dado un paso humanitario significativo al anunciar que acogerá a 11 mil refugiados procedentes de Colombia, Venezuela y Haití durante este año. El ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, Mark Miller, desglosó los detalles de este nuevo programa de inmigración destinado a brindar esperanza a quienes huyen de la adversidad de sus países de origen. Este programa permitirá la llegada de refugiados de estos tres países, que actualmente se encuentran en Centroamérica, Suramérica o el Caribe, siempre y cuando cumplan con un requisito fundamental. Deben tener familiares ya residentes o ciudadanos canadienses, lo que fortalecerá los lazos familiares y comunitarios en Canadá. Este gesto humanitario de Canadá se enmarca en su compromiso anterior de recibir 15 mil migrantes del continente americano por razones humanitarias. El objetivo es abordar el desplazamiento forzado de la población y ofrecer una alternativa segura a la migración irregular que a menudo pone en riesgo la vida de quienes la emprenden. El ministro Miller subrayó que este nuevo programa es parte de esta cuota de 15 mil migrantes y enfatizó la colaboración de Canadá con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para la Migración, OIM. Esta cooperación tiene como objetivo comprender mejor el contexto regional y las necesidades humanitarias relacionadas con la migración en el continente americano, fortaleciendo aún más el compromiso de Canadá con los derechos humanos y la protección de los refugiados. Jóvenes Zulianos resultaron campeones en Mundial de Robótica en Singapur. Un logro sobresaliente se manifestó cuando un grupo de jóvenes Zulianos se coronó campeón en el Mundial de Robótica First Global Challenge. La hazaña se consumó en Singapur después de intensos días de competencia, del 7 al 10 de octubre de 2023. Después de enfrentar a 191 países de todo el mundo, el equipo venezolano, conocido como el Team Venezuela, emergió como el campeón indiscutible, llevándose a casa el prestigioso premio Albert Einstein Award. Este galardón, el más alto honor otorgado por Dean Kamen, fundador de First, vicepresidente de Lamb Research y patrocinador principal del evento, reconoce la excelencia y el espíritu de equipo de estos jóvenes talentos. El Team Venezuela, compuesto por Sofía Parra, Marcela Gómez, Gabriel Sánchez, Alec Caliman, Antonio Colina y los mentores Enmanuel Andrade, Samuel Paz, María Victoria Euskategui, Paolo Ferray, Sebastián Guadagnini, Andrés Rincón y Elio Urdaneta, representó su país con orgullo y determinación. Este logro, respaldado por la gobernación del Zulia, es un testimonio de lo que se puede lograr cuando se combinan la pasión, el talento y el trabajo en equipo. El galardón se otorga al equipo que se destaque en todos los aspectos de la competencia y sobre todo, que encarna el propósito fundamental del First Global Challenge, unir al mundo en la búsqueda de un futuro mejor. El robot Kachi, creado y operado por este talentoso grupo de jóvenes zulianos, se destacó por su asombrosa agilidad y velocidad en las pruebas realizadas a lo largo de cuatro días de competencia. Además del premio principal, el equipo venezolano también recibió el Grand Challenge Award por obtener la segunda mayor cantidad de puntos en todo el mundo y el Social Media Award en reconocimiento a su impacto en las redes sociales y la atención mediática que atrajo tanto a nivel nacional como internacional. Este logro no solo es motivo de celebración para el Zulia y Venezuela, sino que también es un recordatorio inspirador de que la pasión, la perseverancia y el trabajo en equipo pueden llevar a alcanzar metas aparentemente inalcanzables. Los jóvenes del Team Venezuela son verdaderos embajadores del potencial de la juventud y un ejemplo de que los sueños pueden hacerse realidad. Con esto llegamos al fin del video del día de hoy, no sin antes pedirte nuevamente que si te gustó lo que viste, te informó o al menos te entretuvo, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de Notiminx. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos nuevo video. Sin más, nos vemos en la próxima.